gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa. Hoy lunes, inicio de semana, aniversario del Departamento de La Paz. Les comentaremos que en el ámbito informativo, la recaudación tributaria crece en un treinta y siete punto cinco por ciento a junio de dos mil veintiuno, respecto al primer semestre de dos mil veinte. Estas y otras informaciones las tendremos más adelante. Acompáñenos. Muy buenas tardes, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de Radio Cultura Tributaria. También les adelantamos acerca de un vencimiento. Les hablamos del régimen tributario simplificado que este doce de julio vence en su pago. También estaremos con detalles acerca de los servicios que se brinda en la agencia tributaria de Camiri. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. Recaudación tributaria crece treinta y siete coma cinco por ciento a junio de dos mil veintiuno, respecto a primer semestre de dos mil veinte. Impuestos nacionales recuerda que este doce de julio vence el pago del RTS. Agencia tributaria Camiri brinda a todos los contribuyentes y población en general asesoramiento en el cumplimiento de obligaciones fiscales. COVID diecinueve, gobierno informa que el país cuenta con dosis para beneficiar al cincuenta y ocho por ciento de la población vacunable. Y en deportes, Argentina e Italia se proclaman campeones en la Copa América y en la Eurocopa. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que el presidente de Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Mario Cazón, informó que la recaudación tributaria del mercado interno creció en un treinta y siete punto cinco por ciento entre enero y junio de dos mil veintiuno, respecto al primer semestre del año pasado, gracias al esfuerzo de todos los bolivianos que continúan con sus actividades económicas, gracias a las medidas lanzadas por el gobierno nacional para reactivar la economía boliviana y estimular la demanda interna. En los primeros meses de dos mil veintiuno, el gobierno nacional recaudó catorce millones setecientos cuarenta y cuatro mil bolivianos, pese a la presencia de coronavirus COVID diecinueve en territorio nacional. Mientras que en dos mil veinte el gobierno de facto solo logró recaudar diez millones setecientos veintitrés mil bolivianos, una diferencia porcentual positiva del treinta y siete punto cinco por ciento. Entre enero y junio de dos mil veintiuno, la recaudación del impuesto al valor agregado IVA creció un sesenta y cinco punto siete por ciento, porque en este periodo el Servicio de Impuestos Nacionales cobró cinco mil veintidós millones, en tanto que el año pasado solo se recaudó tres mil treinta y un millones de bolivianos. La recaudación del impuesto a las transacciones o IT lesió un cincuenta y uno punto dos por ciento, porque de enero junio de dos mil veintiuno, la administración tributaria recaudó dos mil cuatrocientas sesenta y tres punto cinco millones de bolivianos. Mientras que hasta el sexto mes de dos mil veinte, la recaudación llegó a mil seiscientos veintiocho punto ocho millones de bolivianos. A mayo de dos mil veintiuno, la recaudación del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE creció en un doce punto nueve por ciento, porque este año el CIN cobró cuatro mil seis ciento setenta y siete punto cuatro millones de bolivianos, mientras que el año pasado el gobierno de facto solo recaudó cuatro mil ciento cuarenta y tres millones de bolivianos. Entre tanto, la recaudación del régimen complementario del impuesto al valor agregado en ese IVA creció en un cuarenta y tres punto dos por ciento, lo que el Servicio de Impuestos Nacionales recaudó a junio de este año, doscientos treinta y cuatro punto nueve millones de bolivianos, en tanto que en dos mil veinte solo se registró una recaudación de ciento sesenta y cuatro millones. La recaudación por facilidades de pago y conceptos varios creció un treinta y cuatro punto seis por ciento, porque en dos mil veinte solo se recaudó mil sesenta y siete punto un millones, en dos mil veintiuno, mil cuatrocientos treinta y seis millones. Continuamos en el ámbito tributario, el Servicio de Impuestos Nacionales, recuerda a los comerciantes, minoristas, vivenderos y artesanos, que hoy lunes doce de julio vence el plazo para el pago del impuesto correspondiente al régimen tributario simplificado, por lo cual insta al cumplimiento de esta obligación para evitar multas y sanciones. Los contribuyentes que pertenecen a este régimen, deben cancelar en forma bimensual este impuesto. Los detalles de esta información los tenemos con nuestra colega de trabajo Carol Mendia. Adelante, Carol, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros de la Ciudad de La Paz. Para esta jornada informativa a través de la Agencia Distrital 2, vamos a recordar el vencimiento para los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado, el cual correspondiente al periodo de mayo y junio, para lo cual nos encontramos con el responsable de la Distrital 2, Diego Ayala, justamente quien nos va a informar sobre este tema que es muy importante para los contribuyentes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carol? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy estamos con el vencimiento de lo que es, como bien decías, de los periodos de mayo y junio para todos aquellos contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado, para lo cual lo único que tienen que hacer estas personas es acercarse a cualquier entidad financiera autorizada para el pago de tributos, presentar su carnet de identidad y con eso les van a poder hacer el cobro respectivo de sus obligaciones. Como te decía, simplemente es con la presentación del carnet de identidad, así de sencillo. También pueden acercarse a plataforma de servicio al contribuyente para realizar cualquier consulta al respecto. Además, bueno, aprovechando la cobertura que nos está dando acá nuestros compañeros de La Paz, aprovechan la dirección de la agencia, estamos ubicados en la avenida Siglo XX, entre Guayacán y Rafael Bustillo, donde también los contribuyentes pueden hacer cualquier consulta que tengan sobre temas tributarios, como por ejemplo el beneficio del REIVA, ya el cual todas las personas que estén registradas a este régimen pueden ser beneficiados del 5% de las compras que se realicen en el mes. Gracias, Carol. No, muchísimas gracias más bien al servidor público, quien justamente está hablando algo, compañeros, muy importante, que es el beneficio de incentivo tributario para la población, que es el REIVA. También para complementar la información, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene a disposición de los contribuyentes y población general toda la información acerca de los vencimientos, tema de actualizaciones, en su página www.impuestos.gov.o, donde el contribuyente va a poder encontrar información del ámbito tributario. Con esta información, retorno a Estudios Centrales de RCT Noticias. Es importante señalar que los contribuyentes del régimen tributario simplificado solo deben proporcionar su número de carnet de identidad o el número de identificación tributaria NIT al momento del pago en cualquier entidad autorizada por el Servicio de Impuestos Nacionales, sin necesidad de presentar la boleta 4.500. Según normativa, los inscritos en el RTS deben operar con un capital mínimo de 12.001 bolivianos. Hasta un nuevo contacto, Carol. Cambiamos de información y es que este lunes 12 de julio el municipio de Camiri celebra su 86 aniversario. No hay mejor forma de hacerlo destacando todos los servicios que se fueron implementando por parte de la Administración Tributaria, una agencia tributaria que brinda asesoramiento e información para cumplimiento correcto de las obligaciones impositivas. Camiri se encuentra distante a 290 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Es conocida como la capital petrolera de Bolivia, ubicada en la provincia cordillera en el departamento de Santa Cruz, está situada a orillas del río Parapetit. Los detalles de los servicios que brinda esta oficina en el municipio de Camiri, nos tenemos con nuestra compañera de trabajo Dunia Luque. Adelante Dunia, te escuchamos. Buenas tardes oyentes de Radio Cultura Tributaria, buenas tardes colegas de la ciudad de La Paz. Hoy con un contacto muy importante porque estamos con la responsable de la agencia tributaria Camiri, el servicio de impuestos nacionales, tiene una agencia en este hermoso municipio, en esta hermosa ciudad, que hoy está de aniversario, 12 de julio, celebran su 86 aniversario. Buenas tardes Silvia, muchas gracias por el contacto. Coméntenos un poco, ¿cómo es Camiri? Muy buenas tardes. Bueno, ¿no? Como usted indicaba, estamos celebrando justamente nuestro 86 aniversario de la ciudad de Camiri. Nuestra gente es una gente bien amable, cálida, cordial, que este constantemente está haciendo el tema de lo que es la cultura tributaria, estamos incentivando más que todo a que haya cultura tributaria en este municipio y estamos teniendo buenas respuestas de nuestra población. En el tema de los beneficios que tiene tener una agencia en esta ciudad, ¿cuáles son los servicios que brinda la agencia tributaria de Camiri? En la agencia brindamos los servicios en cuanto a todo lo que es atención al contribuyente, plataforma del empadronamiento, brindamos lo que son para las aperturas de los NIT, modificaciones, indicamos lo que son las declaraciones juradas, ayudamos a hacer el tema de las atenciones, de las declaraciones. Tenemos plataformas multitrámites en nuestra agencia. Al tener todos estos servicios ya el ciudadano de Camiri no tiene la necesidad de venir a Santa Cruz. Así es, así es, nosotros contamos con todos los roles, sistemas allá para que puedan hacer cualquier modificación, cualquier declaración los contribuyentes. En cuanto a impartir cultura tributaria, ¿cómo brinda esta información Silvia? Justamente estamos en estos meses con el tema de los cursos virtuales del REIVA, igual estamos programando para el tema de las alcaldías, estamos haciendo nuestras brigadas presenciales y virtuales por este tema, estamos teniendo hartas respuestas por la parte de la población, se están yendo a la oficina a inscribirse a este REIVA. O sea que es un incentivo que todo el pueblo está respondiendo. Así es, tenemos buenas respuestas de la población y justamente estas últimas semanas están yendo harta población, harta gente a inscribirse. ¿Cómo se socializan los vencimientos que se dan de acuerdo al último número de NID o al a los regímenes especiales o régimen general? ¿Cómo socializa el funcionario de la agencia tributaria Camiri? Tenemos ahí en las oficinas los carteles, los volantes, constantemente estamos dando a la población que no visita, estamos compartiendo en nuestras redes sociales y justamente hoy día hacerles recuerdo del vencimiento del régimen simplificado, que hoy día vence, hoy día 12 de julio porque 10 de julio cayó feriado, cayó fin de semana, entonces se está recorriendo hasta hoy día. Eso hacerles recordatorio a los contribuyentes. Ya que ha hablado de ellos, ¿cuál sería la modalidad de pago que tendrían que realizar? Porque tienen ellos una facilidad. Exactamente, tienen la facilidad de personarse directamente a la entidad financiera con su carnet de identidad y pagar directamente su impuesto del simplificado. ¿Algo más que destacar del trabajo que realizan, estimada Silvia, en Camiri? Sí. Acá en la agencia no solamente nosotros atendemos a la población de Camiri, atendemos a varios municipios aledaños, tenemos harta gente que nos visitan en el municipio de Lagunillas, Gutiérrez, Charagua, Cuevo, tenemos bastante afluencia de población y cada vez, cada día está creciendo nuestro, este, nuestras inscripciones. En cuanto al tema de bioseguridad, ¿están tomando ustedes todas las medidas respectivas para evitar un posible contagio con relación al COVID-19? Así es, así es. Desde que iniciamos nuestras actividades, estamos con el tema de la desinfección de los ambientes, a cada hora están desinfectando con el amonio, tenemos nuestras mamparas en cada escritorio para el tema de la protección y usamos la señalética del distanciamiento para ver el distanciamiento que respete. Muchas gracias por el contacto, Silvia, y también aprovecho la ocasión de felicitar a todos los residentes de Camiri, a usted, a los colegas que se encuentran allá. Gracias por el contacto y seguiremos informando todo el trabajo que desempeña esta prestigiosa agencia. Muchas gracias a usted también y felicidades a todos los de Camiri. Colegas, ese ha sido el reporte y el contacto desde la agencia tributaria Camiri. Felicitar a todos los residentes de Escuchan Radio Cultura Tributaria. Tengan una excelente jornada, retornamos a estudios. Según las definiciones del plan de desarrollo municipal, economía en el municipio de Camiri se fundamenta en la prestación de servicios, la pequeña industria, ganadería y horticultura. Camiri nació producto del descubrimiento de grandes riquezas petoneras en la serranía de Sararenda, un 12 de julio de 1935, en el entonces presidente de la República, José Luis Tejada Sorzano. Gracias por la información, Dune, y a su próximo contacto. Ahora te presentamos Panorama Económico. Vamos al ámbito económico. El Banco de Desarrollo Productivo BDP desembolsó 131,9 millones de bolivianos a través de 1,545 colocaciones de crédito, si Bolivia, a una tasa histórica de interés del 0,5% para fomentar la reactivación y el crecimiento de productos del país, informó este domingo el gerente general de la entidad financiera Ariel Zavala. La iniciativa lanzada en enero de este año destinada a la reactivación económica a través de la sustitución de importaciones está dando buenos resultados a los productores cuyas empresas se reactivan, mejoran su producción y ventas, lo cual son buenos síntomas económicos, dijo Zavala, según un boletín. Del total desembolsado, el 32,5% fue para los productores de La Paz, el 25,3% para los de Santa Cruz, el 17,5% para los de Cochabamba y el restante porcentaje para los de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando, detalló. Escuchemos las declaraciones del gerente del Banco de Desarrollo Productivo en la ciudad de Santa Cruz el pasado 21 de abril. Bueno, las garantías son desde garantías personales, pueden establecerse también garantías reales como las hipotecarias, pueden existir garantías no convencionales y garantías prendarias, que también pueden ser maquinaria, equipo y también garantías no convencionales que pueden ser ganado u otros que le sirvan para garantizar la actividad económica que él quiere realizar. Claro que sí invito a todos los productores del sector agrario, que puedan llevar adelante una actividad económica productiva con la sustitución de importaciones, el Banco de Desarrollo Productivo puede colaborarlos y realizar un plan de negocios que pueda sustituir las importaciones. Adicionalmente, también tenemos una aplicación, si digamos que está en un lugar muy lejano, donde lo pueden bajar a través del Google Store, que se llama Sí Bolivia, y a través de esa aplicación él puede ya introducir principal información y de manera sincrónica ya iniciar un proceso crediticio. Inmediatamente después de llenar los principales datos que le pida la aplicación, un asesor lo va a llamar ya para iniciar el puesto secretario. Así que invitamos a todo el sector agropecuario a que puedan aportar al desarrollo productivo económico de Bolivia. Explicó que los beneficiarios del crédito Sí Bolivia pueden acceder simultáneamente al financiamiento para capital de inversión y o capital de operación, microempresa hasta los 400 mil bolivianos y pequeña empresa hasta los 1,3 millones de bolivianos, según el reglamento del decreto supremo 4509. Dijo que en la primera fase de colocación, el BDP enfocó sus esfuerzos en los micro y pequeños empresarios, y en esta segunda fase la entidad pretende despertar el interés de los grandes y medianos a través de sus organizaciones matrices y afiliados a nivel nacional. Ahora te presentamos Panorama Social El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este lunes que Bolivia cuenta con la cantidad de vacunas para beneficiar al 58% de la población vacunable. La Johnson & Johnson es unidosis, entonces estas 1,008,000 dosis no sirven para 1,008,000 personas. Una sola dosis es el esquema de vacunación completa, con lo que hemos recibido desde el viernes, porque el viernes hemos recibido Sputnik 5, 500,000 primeras dosis y 27,000 segundas dosis. Tenemos vacunas, entonces para el 58% de toda la población vacunable en Bolivia, aseguró el viceministro en una entrevista con ATV. Los 6,051,050 dosis de vacunas, hay que destacar que de estas, 1,008,000, como usted decía, son Johnson, es decir, son unidosis, y esto ya nos alcanza para llegar con una primera dosis a 3,140,661 personas, y para segundas dosis tenemos guardadas, por decirlo así, 2,910,389 dosis. Entonces, tenemos casi para el 100% el esquema de vacunación completo, solamente de segundas dosis nos faltan que nos arriben las vacunas que restan de la Sputnik V, y bueno, eso garantiza que muy pronto ya vamos a poder lograr la inmunización rebaño que necesitamos en nuestro país para poder superar esta fase tan oscura que ha tenido nuestro país a partir de la pandemia. En 72 horas, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia reforzó la campaña masiva de vacunación gratuita contra el COVID-19, con 2,035,000 vacunas de Rusia, China y Estados Unidos. Uno de los objetivos es prevenir al pueblo boliviano de una cuarta ola de contagios del virus. Según la Agencia Boliviana de Información, Bolivia recibió el domingo un note de 1,008,000 dosis de vacunas Janssen de Johnson y Johnson para fortalecer la campaña de inmunización contra la pandemia de COVID-19. Horas después, un avión de boliviana de adhesión llegó a Cochabamba con un lote de 500,000 vacunas chinas Sinopharm. Ambos lotes recibidos el domingo se suman al lote de 527,000 vacunas rusas Sputnik V, que llegaron el viernes 9 de julio por la mañana. Del total de inmunizantes, 500,000 son primeras dosis y 27,000 corresponden a segundas dosis de la vacuna rusa. Dos seis millones cincuenta y un mil cincuenta dosis de vacunas, hay que destacar que de estas un millón ocho mil, como usted decía, son Janssen, es decir, son unidosis, y esto ya nos alcanza para llegar con una primera dosis a tres millones ciento cuarenta mil seiscientos sesenta y un personas, y para segundas dosis tenemos guardadas, por decirlo así, dos millones novecientos diez mil trescientos ochenta y nueve dosis. Entonces, tenemos casi para el cien por ciento el esquema de vacunación completo, solamente de segundas dosis nos faltan que nos arriben las vacunas que restan de la Sputnik V, y bueno, eso garantiza que muy pronto ya vamos a poder lograr la inmunización rebaño que necesitamos en nuestro país para poder superar esta fase tan oscura que ha tenido nuestro país a partir de la pandemia. Asimismo, informarles que en el caso del coronavirus, al momento existen cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un casos activos, más de un millón cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho casos han sido descartados, y un total de trescientas ochenta mil quinientas son casos recuperados, por lo que el COVID-19 está en descenso en el país. Al momento existen dos millones trescientos veintiún mil doscientas treinta y un personas vacunadas con la primera dosis y setecientos noventa y seis mil doscientas noventa personas vacunadas con la segunda dosis. Te pedimos desde RST Noticias que acudan a los puntos de vacunación masiva en todo el país para proteger a su familia de la entrada del coronavirus. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, Argentina e Italia se coronan campeones en la Copa América y en la Eurocupa. Las dos selecciones mostraron su alto nivel y coronaron sus trofeos en sus distintos torneos. Las noticias arrancó la octava fecha del fútbol boliviano, Diez Strongers ganó en Potosí, Bolívar no pudo frente a Real Santa Cruz y Hugo Reddy se impuso a Palma Flor en el alto. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos, Argentina de Leonel Messi logró su primer título después de veintiocho años, ante su archirrival Brasil y en el Maracaná, el templo del fútbol sudamericano, al vencerlo por uno a cero. A los treinta y cuatro años su estrella Messi también frenó una insuperable serie de tres finales de Copa América perdidas, en Venezuela dos mil siete, Chile dos mil quince y Estados Unidos dos mil dieciséis. Tan redonda resultó la noche para Messi que la albiceleste se coronó en el Maracaná en el mejor lugar posible para el archirrival de la anfitrión, donde Argentina cayó en la final del Mundial dos mil catorce, frente a Alemania por uno a cero. Ángel Di María, autor de un golazo al minuto veintidós, y un guerrero incansable como Rodrigo de Paul, fueron los héroes de la noche carioca, que dejó a Argentina en el liderato del Palmares histórico, con quince títulos de Copa América junto a Uruguay, mientras que Brasil quedó en nueve coronaciones. Llevamos las palabras de Leonel Messi, apenas finalizado, el encuentro del día sábado donde Argentina se proclamó campeón de la Copa América. Lo viven muchísimo, igual que yo, peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar los primeros días y varios días tristes, sin ganas de nada, y esta vez es diferente. Hiciste feliz un país, el obelisco está estallado de gente, no sé si sos consciente o lo viste. Lo vi, me hicieron los obeliscos, monumentos en todos lados, quiero aprovechar por agradecer por el reconocimiento ayer a la gente de Rezario en el monumento, la verdad que fue algo muy emocionante, increíble lo que se vio, y bueno, estoy feliz que Argentina pueda disfrutar, que nosotros podamos llegar a esta Copa para allá, tanto, tan deseada, tanto la queríamos y allá vamos. Tal vez en el mejor momento desde que debutó en la Alvin Celeste en dos mil quince, Messi se sacó de encima el peso de casi tres décadas sin títulos de la selección. Pese a que cuando Argentina se coronó en la anterior ocasión, en la Copa América de Ecuador mil novecientos noventa y tres, la pulga recién comenzaba a despertar admiración en los torneos infantiles de Rosario. Su amigo Neymar en el estelar de Brasil, estalló en llanto cuando terminó el encuentro, porque se le escapó la posibilidad de coronarse por primera vez en la Copa América. La selección de Titec que tuvo una noche sin ideas, vio cómo se le cortó un extenso invicto de dieciocho partidos oficiales sin perder. Ambos astos se confirmaron en este torneo continental como los líderes de los dos seleccionados más potentes de Sudamérica. El argentino terminó al frente de la tabla de los artilleros con cuatro tantos, además de ceder cinco asistencias junto a la revelación colombiana Luis Díaz y el brasileño sumó dos goles y tres pases gol. La pulga no pudo lograr una meta adicional, anotar un tanto en el templo del fútbol brasileño y alcanzar a Pelé con 77 goles como el máximo goleador en una selección sudamericana. Corre, mi María, señores, se queda la copa para la Argentina. Segundo le quedará el partido, segundo le quedará el partido. Va a terminar, señores, queda para Messi. Argentina, campeón de América, arrodillado Messi llorando. Argentina, campeón de América, llorando Messi arrodillado. Señoras y señores, Argentina, campeón de América. Se queda con la Copa América, la Argentina, arrodillado Messi, llorando y todos sus compañeros encima, para abrazarlo. Se queda Argentina con la Copa América. Cambiamos de información, Italia conquista la Eurocopa tras ganar a Inglaterra por finales en Wembley. El equipo azul se proclamó campeón de Europa por segunda vez en su historia. Después de imponerse en los penales y en la final de la Copa 2021 disputada este domingo en el estadio Wembley ante 67 mil espectadores. La nacional, cuyo último título databa del Mundial 2006, se reencontró con la gloria eurofea 53 años después de la Eurocopa ganada en 1968. El equipo inglés se adelantó en el minuto dos por medio de Luxao, pero Leonardo Bonucci a los 67 llevó el partido a la prórroga. Ya desde los 11 metros, las dos atajadas de Gianluigi Dora Mouna han tejado un Sancho y ante Isaac, además del disparo al poste de Marco Rashford, dieron el triunfo a la azurra de Roberto Mancini que sucede en los palmares a Portugal. Argentina e Italia entonces se proclamaron campeones en la Copa América y la Eurocopa respectivamente. Vámonos a revisar el panorama nacional porque arrancó la octava fecha del torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Diez Trongues volvió con todo, ganó de visitante a Real Potosí, se adueñó de la punta, aprovechando el traspié de Bolívar que se aplazó en casa y apenas pudo empatar con Real Santa Cruz. El sábado la escuadra de H. Humani fue hasta la Villa Imperial y doblegó con claridad a Real Potosí por tres goles a uno, con goles de Jair Reynoso, Jason Chura y Ramiro Baca. La Academia en la paz tropezó el día domingo con Real Santa Cruz empatando a un gol por lado en una presentación discreta. Se salvó de perder y sigue sin solucionar sus inconvenientes en la conclusión de las jugadas. El otro paseño, el Warredi logró una victoria apretada sobre Palma Flor en el alto por tres goles a dos el domingo. La octava fecha comenzó el viernes con el triunfo a domicilio de Independiente a Real Tomayapo por dos goles a cero. El sábado Aurora derrotó a San José por tres a cero en Cochabamba y Royal Paris se impuso a Bilzerman en Santa Cruz por tres goles a dos. En la jornada dominical Oriente y Guavira igualaron a un gol por lado en Montero. La fecha concluye este lunes con el choque entre Bloomin y Nacional Potosí en la capital oriental a las diecinueve horas. Con un triunfo los potosinos alcanzarían a diez trongues en lo más alto de la tabla. Hasta aquí las noticias deportivas al reencuentro será el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. De esta forma concluimos la entrega de hoy de RCT Noticias. Los invitamos a seguirnos nuevamente en el noticiero el día de mañana martes. Que tenga un buen resto de jornada. Permiso. Muy buenas tardes Erika, amigos, amigas de Radio Cultura Tributaria. Las informaciones retornan este martes. Permiso. Hasta aquí presentamos. RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.